Fiscal Toledo, Caso Cabal, Punto de Prensa, hasta ahora, es noticia. Recibimos por ello, bajo cadena de custodia, con personal del OS9 de Carabinero, el computador, el teléfono personal y también los correos electrónicos, entrantes y salientes y también los eliminados que él tenía durante todo el periodo que sirvió el cargo de director sociocultural. ¿Quién quiere preguntarle en vivo para CNN Chile si es efectivo que se incautó el cheque? Bueno, le contesto la pregunta que alcancé a escuchar. Era necesario efectivamente conocer y requerir del Palacio de la Moneda porque él había prestado servicios en ese lugar y por lo tanto tener toda la información necesaria para poder tomar una decisión como los he dicho desde el primer día. En este caso en particular, se requirió la entrega al Palacio de la Moneda simplemente porque él ya no prestaba servicios en ese lugar y por lo tanto todos los datos, discos duros, teléfonos, en fin, los correos electrónicos forman parte de una base de datos que cuenta el Palacio de la Moneda y que fue requerido al organismo pertinente. ¿Por qué se incautó el cheque por los 2.000 millones de pesos de pago a la empresa Cabal? Termino primero con esta diligencia y le contesto su pregunta. La diligencia se realizó un día viernes, el viernes 6 de marzo pasado y efectivamente se desarrolló sin ningún inconveniente y logramos recabar los antecedentes que fueron entregados bajo cadena de custodia. ¿Cuánto tiempo antes avisó a la Moneda que iba a ser esta diligencia? No, no, esta diligencia simplemente se coordina mediante oficio y se entrega, fue muy rápida la respuesta por parte del Palacio de la Moneda para poder recibir. Si no fue en el mismo día, fue de un día para otro. ¿Y se contactó con quién del Ministerio de la Moneda? Mire, todo eso forma parte de la indagación quien está a cargo de toda la base informática del Palacio de la Moneda y todos los implementos que se entregan a los funcionarios públicos del Palacio de la Moneda en la Subsecretaría de Interior. ¿Por qué no es vivo para CNN Chile? Consultarle por el cheque fiscal. Se habría sido incautado el cheque por los 2.000 millones de pesos. ¿Qué le puede decir a la opinión pública que por las redes sociales dicen que ya los datos desaparecieron? Mire, eso no es tan así. Los discos duros pueden ser formateados, sin embargo, la información que se encuentra contenida en todos los discos duros como base de información general puede también ser recuperada. Por lo tanto, aquello que se estima como base de opinión pública, como prueba, por así decirlo, perdida o eliminada, los técnicos pueden y los peritos pueden efectivamente arribar a conclusiones diversas y aplicar programas que puedan levantar información que se mantenía o se pensaba eliminada. Fiscal, hay quienes señalan que por ser un caso donde se ha involucrado el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet se habría tratado con deferencia. Se hizo, por ejemplo, este requerimiento en la moneda en un día donde los ojos de la opinión pública estaban puestos en el caso Penta. ¿Hay deferencia en este caso en particular? ¿Por qué se decide hacerlo cuando los ojos están en otro lado también? Yo quiero ser muy claro con su pregunta. En absoluto, la diligencia se hace como cualquier otra respecto de una persona que ya no... En el caso particular me voy a referir puntualmente. Pero las diligencias de investigación criminal en general no pueden anticiparse en las pautas de prensa. No están pensadas en ese sentido. La diligencia de investigación criminal, el único interés es que sean útiles y que puedan desarrollarse como debe ser, digamos, en cada causa criminal. Yo no puedo anticipar lo que voy a hacer simplemente porque con eso doy aviso también a quienes voy a afectar en sus derechos y por lo tanto les doy antecedentes para que puedan eliminar pruebas o para que puedan tener conducta distractora o que no son útiles para la investigación. Por lo tanto, si esta diligencia, cualquier otra diligencia se hace sin advertir a nadie, es justamente por esa razón, en el solo interés de ser, digamos, de lograr una diligencia útil para la investigación penal. Luego, en relación con la segunda parte de su pregunta, que tiene que ver con el Palacio de la Moneda y haber requerido la información, tiene otro análisis que le permito y le pido que tenga en consideración. La persona respecto de la cual se piden los implementos que él ocupaba ya no prestaba servicios en la moneda, no tenía ninguna posibilidad de acceder a ese computador, a esos correos electrónicos que ya estaban en la base de datos y en el servidor del Palacio de la Moneda y también a su teléfono celular que también claramente fue entregado al momento de dejar de prestar servicios. Por lo tanto, no había ningún riesgo en solicitarlo y se ha recibido tal como fue. Fiscal, respecto al cheque, se incautó en el día de hoy, el cheque se requisó. ¿Cuándo se hizo ese trámite? ¿Se la puede confirmar? Y si es que usted ya fue a la notaría de René Benavente. A ver, eso forma parte de otra diligencia y de otra causa. La semana pasada, para poner en contexto lo que usted me pregunta, fue presentada por parte de una de las sociedades que es compradora en la negociación de los predios de Machalí, una querella por estafa en contra de los representantes legales de la sociedad cabal y también en contra de las personas que resulten responsables. En virtud de eso, y analizando la inminencia de la información que se contenía en la querella, en el sentido de que próximamente se van a recibir por parte de cabal estos cheques, la Fiscalía decidió dos cosas. Uno, separar la investigación de la causa cabal para que sea tramitada por cuerdas separadas. ¿En seguridad fiscal? Simplemente porque si bien está relacionada, no constituye exactamente el objeto de la denuncia inicial y en consecuencia, porque además es necesario abocarse al conocimiento efectivo de que si los hechos que se mencionan en la querella constituyen los delitos efectivamente que se dicen constituir. Esto es el delito de estafa. Si el engaño fue de tal magnitud como para provocar una estafa. Pero paralelo a eso fue necesario ponderar la inminencia de la entrega de estos cheques a la sociedad cabal y también a la sociedad que estaba siendo querellante o digamos que es querellante. Y en ese sentido se tomó la decisión de solicitar la incautación judicial de los cheques que se encuentran bajo instrucciones del notario René Benavente Cach en la ciudad de Santiago diligencia que se efectuó el día de ayer se notificó y que están en poder del notario ahora con una orden judicial de incautación necesariamente preventiva cautelar a la espera de analizar con calma los antecedentes con la finalidad de pronunciarnos de si los hechos señalados de la querella constituyen el delito que se denuncia en Chile consultarles si eso podría significar entonces que cabal no llegue a recibir la ganancia que son estos 2.000 millones de pesos y bueno ahí estábamos escuchando y seguimos en este punto de prensa con el fiscal que indaga el llamado caso cabal el punto de prensa en Rancagua seguimos escuchando si se dan los presupuestos es posible que este proceso penal avance a un estadio distinto es decir una formalización pero es posible que dentro de ese análisis luego de haber hecho las diligencias que son necesarias dentro de ese proceso se estime que esos antecedentes puestos a disposición por la sociedad silca limitada a la fiscalía regional de O'Higgins se estimen que no constituyen los delitos y por lo tanto nosotros mismos seamos los que solicitemos el sobreseguimiento definitivo de esa causa por lo tanto esto está con una pausa a la espera de analizar estos antecedentes hacer las diligencias necesarias con la finalidad de evitar también que este negocio continúe ¿por qué? porque de constituir los delitos objeto de la querella aquellos cheques serían constituirían efectos de un delito ¿está en la notaría? ¿el fiscal está en la notaría? Fiscal por favor para tener la información era definitivamente que el conservador de bienes raíces de Rengo iba a terminar la inscripción y que luego de eso se podía cobrar el cheque hoy día con esta incautación se frena todo se puede confirmar en definitiva que no hay un cobro posterior hasta cierto hasta cuarto tiempo al menos ¿y está en la notaría si lo puede también? el cheque quedó bajo instrucción bajo orden judicial en manos de y en poder del notario así reza la orden judicial con la finalidad de que se cautele también su integridad en ese lugar me parece que también es adecuado en ese caso en particular dada la situación en particular de este caso efectivamente aun cuando se cumplan las instrucciones que están hoy día en notaría aun cuando se cumplan las inscripciones que están ordenadas en ese lugar y además aun cuando se cumplan todos los que señalan esas instrucciones ese cheque no va a poder ser retirado o esos cheques no van a poder ser retirados porque son tres los cheques incautados es a nombre de silca limitada por la suma de dos mil millones y otros dos cheques son a nombre de las sociedades del señor Hugo Silva como recibiendo el pago de dos predios ubicados en la comuna de Roquino que forman parte de la negociación de los tres predios de Machalí es más largo de explicar pero en definitiva son tres cheques estamos en vivo para CNN Chile con respecto al tema 510 millones de pesos al tema de la querella usted va a quedar a cargo de esa investigación también va a designar algún fiscal no son los cheques exactamente girados a la misma persona son un el cheque de dos mil millones de pesos va a cabal y otros dos cheques van a las sociedades de Hugo Silva como le reitero como parte de pago un precio son tres en total tres cheques perdón no recuerdo su pregunta me la puede repetir si es usted el que va a quedar a cargo de la investigación o va a designar algún otro fiscal en la querella de estafa y además en la querella de renovación nacional ya se designó en la causa de la estafa habiendo separado la investigación el fiscal a cargo será don Javier von Bischofhausen quien es la persona que tramitará en adelante esa querella por estafa la querella presentada por renovación nacional que están en Requinua están vinculados a este caso cabal a este negocio de compra y venta de los terrenos la querella le voy a responder primero la pregunta acá la querella de renovación nacional fue presentada en el mismo RU es una por así decirlo se presentó primero una denuncia por los diputados de renovación nacional y luego una querella esa querella no nos ha llegado materialmente sin embargo una vez que llegue se va a agrupar a la misma causa de cabal toda vez que se refiere a los mismos hechos en relación en relación a la negociación de los dos predios que usted menciona forman parte de la negociación de cabal efectivamente del negocio objeto de los tres predios de Machalí es decir parte del pago del precio que se le da a cabal efectivamente por estos tres predios comprenden dos predios dos lotes que se ubican en la comuna de Requinua en la CETA ¿Avaluada en cuánto? En 260 millones uno y creo que 240 millones otro no recuerdo si son 510 o 500 millones de pesos cerrados ¿Eso es lo que están a la espera también de la inscripción? ¿Eso es lo que están respecto al hijo de la presidenta Bachelet ¿Eso se mantiene? ¿Ha recibido presiones del gobierno en ese sentido? Le vuelvo a reiterar no obstante que ya me lo han preguntado muchas veces no existen presiones estoy trabajando tranquilo más allá de los requerimientos de la prensa respecto a este caso estoy intentando hacer todas las diligencias respecto de las causas que me han sido asignadas con la finalidad de tomar una decisión fundada en derecho y de cara a la ciudadanía en definitiva quiero una vez reunida la información habiendo tomado las declaraciones poder tomar decisiones que sean cotejadas y que sean revisables en términos concretos nosotros ya dimos conocimiento al Consejo de Defensa del Estado en su minuto para que en la oportunidad que ellos quieran puedan ver todos los antecedentes que se han reunido en esta en esta declaración si efectivamente yo le dije que 15 personas y seguramente podemos llegar a ese número o más en la última etapa de las diligencias en específico es una incautación una retención del cheque y si tiene un plazo definido técnicamente es una incautación está incautado el cheque y el depositario de esa incautación hoy día es la misma notaría que lo conserva bajo custodia y así fue informado el notario y con quien nos reunimos el día de ayer Fiscal, respecto a la querella que realizó el REN ¿ustedes lo van a implementar o lo van a ingresar como una nueva arista en el caso total? No, no es una nueva arista lo de REN es una forma parte de la misma denuncia hoy día transformándose en querella por lo tanto lo transforma en interviniente de la causa ya efectivamente esos son los derechos que le asiste en el código procesal penal porque como denunciante no es interviniente Fiscal, el número de prensa se dijo que usted había descartado incautar por ejemplo a Hugo Silva cualquiera de sus empresas al señor Luxitz ¿es eso efectivo o hasta aquí no se descarta ningún tipo de diligencia con las personas que añora el nombre? No, no yo estoy haciendo diligencias con el Banco de Chile estamos haciendo diligencias todos los días todos los días esta causa está avanzando con la finalidad de recabar la información y ese proceso todavía no termina estamos recabando información de los bancos no solo del Banco de Chile estamos recabando información de personas no solo de Silca ¿me entiende? en consecuencia ¿descarta así como decía ese medio que vayan a incautar por ejemplo la casa de Hugo Silva ¿se pueden descartar diligencias en esta etapa? hay diligencias que efectivamente no porque generan una cierta ansiedad en términos concretos yo estoy avanzando en pos de la causa y en pos de la causa en interés de esa investigación no descarto diligencia pero si usted me dice si voy a ir no sé a una sociedad que no aparece dentro de los antecedentes a incautar no claramente lo puedo descartar desde ella ¿pero por ejemplo las sociedades de Hugo Silva? yo estoy recibiendo información por parte de las sociedades de Hugo Silva comprometidas en este negocio no de todas las sociedades porque tampoco es relevante las sociedades de Hugo Silva que no tengan que no tengan que ver con el negocio objeto de investigación penal en el caso Cabal ¿qué va a pasar con los inmuebles de Silva allá en Requima eso va a estar una forma de incautado también o no? no, no, no los inmuebles los inmuebles esos dos inmuebles que son dos predios de la comuna de Requino forman parte de la negociación de la causa que ustedes han denominado como Cabal y que en definitiva para nosotros forma parte del negocio y queremos saber efectivamente cómo se gestió ese negocio nada más le puedo decir al respecto ahora fiscal estaríamos en la etapa final de las diligencias en este minuto para tomar declaraciones se aproximan se aproxima el final de las diligencias para reunir antecedentes pero no ha terminado y no creo que termine dentro del curso de esta semana o inicios de la próxima todavía porque estamos realizando diligencias ¿y si se trata del final de las diligencias usted podría decir que ya pronto podrían declarar el señor Dalo y su señor? eso no se lo voy a contestar ahora yo sé que tiene a lo mejor algún interés de la sociedad o mediático en este sentido sin embargo le reitero mi forma de investigar es no anticipar diligencias y por lo tanto no lo voy a anticipar fiscal usted se ha reunido también durante esta semana con el fiscal nacional Sabas Chaguán ¿por qué se han solicitado estas reuniones justamente él también quiere estar al tanto del caso si nos puede contar un poco ¿por qué tantas reuniones también con el fiscal nacional? ¿por qué usted sabe de tantas reuniones se ha trascendido no, no yo estaba en Santiago pero no no en tantas oportunidades como señala usted me he reunido con el fiscal nacional sin embargo sin embargo sin embargo hoy día es martes no esta semana no que ya se me olvida pero yo le puedo decir que sí la semana pasada pero tengo múltiples razones por las cuales reunirme con el fiscal nacional él es el jefe del servicio ¿no fue por este caso? no necesariamente por este caso ¿hay alguna reunión por el caso con el fiscal nacional en concreto? no, no no hemos tenido una reunión con ese único objeto hemos nos hemos reunido por una serie de urgencias de la región por urgencias del trabajo de los fiscales en esta región y de necesidades y también de interés de informar algunas cosas en relación con esta causa que han trascendido a los medios de comunicación para que él esté informado como se hace habitualmente en un servicio jerárquico ¿está muy bien para CNN Chile consultarle con respecto a la arista del ministro Alberto Undurraga si hay algunos avances en esa materia si se ha podido determinar de dónde viene el correo electrónico esa es otra arista que se me había olvidado y le agradezco la pregunta sí, hemos avanzado en eso hemos estado haciendo diligencia en este caso con el cibercrimen de la policía de investigaciones quienes han avanzado rápidamente en esa causa en el día de hoy nos reunimos y vamos a continuar haciendo otras dirigencias ¿se ha detectado el autor de los correos? ¿de dónde vendría si efectivamente hemos avanzado en esa materia ¿pero ya se detectó ya al autor de estos correos? hemos avanzado en esa materia ¿eso significa que sí? no, no le puedo afirmar eso estamos avanzando en esa materia yo creo que podemos llegar a eso pero todavía no tengo una certeza completa respecto de eso la señora compañón el señor Dávalo estarían dentro de la lista de las personas que vendrían a declarar a la fiscalía eso se lo dije desde el principio efectivamente forma parte de la indagatoria y no lo puedo descartar yo creo que suficiente les agradezco su tiempo bueno ahí está el punto de prensa del fiscal Luis Toledo quien lleva la indagatoria en el denominado caso cabal ha confirmado la incautación desde la que fue el lugar de trabajo de Sebastián Dávalos diligencia realizada el viernes 6 de marzo parte de los dichos que hace